Nosotros lanzamos una convocatoria ciudadana para una caminata por la paz, donde nosotros estamos mandando una señal muy clara de solidaridad a tantas familias que actualmente están sufriendo por una pérdida. Nos falta uno, nos faltan muchos, y es por eso que estamos aquí. Un grupo de ciudadanos libres, decididos a enfrentar la situación que hoy arropa Cajemen. Estamos marchando por la paz, por la tranquilidad de Cajemen. No podemos estar de fiesta, ni convocar a un cierre de campaña con música, con algarabía. Cajemen está de luto. Este tipo de ejercicios nos da la fuerza que solamente la unidad te puede brindar. A la esperanza de que podemos recuperar ese Cajemen tranquilo, ese Cajemen limpio, ese Cajemen ordenado, ese Cajemen seguro que ya conocemos, que ya sabemos que existe. El mensaje es, no tenemos miedo, damos la cara, somos malos buenos. No merecemos este Cajemen de violencia que tenemos, pero no nos van a regalar la paz, tenemos que luchar por ella. No podemos continuar con un Cajemen inseguro, ni para nosotros, ni para nuestras familias, ni para nuestros amigos. Y juntos, solamente juntos, vamos a hacer que haya un cambio. Y ese cambio únicamente lo podemos lograr votando este próximo 6 de junio. No nos vamos a doblar, porque Cajemen está lleno de gente valiente y de jóvenes que queremos transformar nuestra ciudad. No nos vamos a dejar caer, ni nos van a doblar los brazos. Nosotros los invitamos a que este próximo 6 de junio, juntos, votemos por la paz. Votemos por la esperanza, votemos por Movimiento Ciudadano. Juntos, vamos a recuperar la paz en esta ciudad. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.